La hipocresía Porque este pueblo, fíjense cuál era la consecuencia de la indolencia. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Aquí está el asunto, la hipocresía. La hipocresía es la hija o la madre de la indolencia. Por tanto, es aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. ¿Cuál es el prodigio grande y espantoso? Dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Ahí lo tiene Nicodemo. Y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Ahí tiene los religiosos. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen quién nos ve y quién nos conoce. O sea, yo hago lo que quiero. Yo soy el amo. Yo me muevo en otro estatus. No la ven. Pero Dios está en control. Dios reina sobre los reyes y sobre todo sobre la iglesia. La indolencia hacia el prójimo y hacia nosotros mismos como iglesia. Tenemos que superar eso. Nosotros sí tenemos que verla. Nosotros tenemos que oír la palabra. Nosotros tenemos que ver si hemos pecado. Yo le decía en el otro mensaje, yo me presenté delante de Dios para pedir perdón por los pecados de Argentina. porque oro por mi país, oro para que salga adelante, oro para que todos estemos bien, para que todos podamos vivir en concordia y para que todos tengamos lo suficiente. Le dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 4.2. Y no se preocupe, estoy terminando. Pero agarre lo que viene. Porque esta es la parte donde es la advertencia, pero ahora viene la promesa. Y si usted no tiene la advertencia, la promesa no va a tener validez. Porque no va a funcionar, porque tenemos que entender, tenemos que hacer el diagnóstico de este tiempo. Porque no es contra el pueblo, es contra la iglesia, siempre es contra la iglesia. Si la iglesia pierde el poder, porque Jesús vino a la tierra por mandato del Padre, porque el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Y ahora, por causa de todas estas situaciones, la iglesia pierde, diríamos el fuego, Apocalipsis 3. Pierde. Y se pone tibia y ya no sirve como antes, ya no tiene tanto fervor para venir a la iglesia. Y ya no tiene ganas de hacer las cosas. Mire, le digo con conciencia. Hay cosas que yo he delegado y me las han dejado de hacer y ni siquiera me avisaron que la habían dejado de hacer. Y yo todavía estaba confiando que me lo estaban haciendo. Por eso agarré todo y tuve que ocupar mi tiempo, que podría estar ocupándolo en otra cosa, tuve que ocuparlo en esto. Porque se pierde el fuego de Dios, el servicio. El diablo viene por los creyentes, por los verdaderos, no por lo que se dice, no por los que lloran en los muros. Los verdaderos. Los que aman al prójimo. Los que hacen algo para suavizarles el dolor. Los que quieren bendecir al pueblo, no los que lo odian. El amor se ve en obras. Le dice Pablo a Timoteo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sabe quién qué es esto? La hipocresía es fruto de una conciencia cauterizada. Es lo que vivimos hoy como sociedad. En todas las áreas, no solamente en lo político. Porque usted ve cómo se cruzan. Uno que decía ser de uno pasa al otro, el otro pasa al otro, el otro se vende por dos pesos, el otro no sé qué. Estamos viviendo un tiempo tremendo. Pero en todos los ámbitos. Yo soy profeta. No tengo solo dones proféticos. Y me interesa la iglesia como cuerpo. La iglesia mundial. Yo veo las tendencias, veo los mensajes. Sufro con el Señor, por el precio que Él pagó, por ciertos mensajes, por ciertas liviandades, por ciertas cosas totalmente fuera de la hermenéutica, totalmente fuera de lo que es la teología. Básica, básica, pero sobre todo esa tendencia de aferrarse a cosas materiales o a querer figurar o a querer estar. Salga de ahí. Si está en eso, salga de ahí. No busque mensaje facilista. Busque realmente un compromiso con Cristo. ¿Qué me importa lo que haga? Que con quién anda, que qué es la novia que tiene. ¿Qué me interesa? Si esa novia ha estado con todos los presidentes, ¿qué me interesa? Salga de ahí. Busque las cartas de Pablo. Porque le lavan la cabeza con esas cosas y esa indolencia se le pega. Si este es así, ya, pa, pa, no. Somos la iglesia, la santa, virgen del Señor. Somos el cuerpo. Nosotros no podemos estar así, no podemos medirnos. No, no podemos. Necesitamos salir de eso. Vivimos en una sociedad difícil, dificilísima. Estaba viendo algo, por decirle algo. Una de las personas que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, ha sabido venir a Argentina y eso, tipo Apóstol, Profeta, y no sé cuántas cosas más, que los títulos caen. Bueno, se divorcia, por situaciones maritales de pecado. La esposa le pide el divorcio. Pasa el tiempo. La esposa, a la cual dejó sin dos pesos, teniendo un ministerio muy grande el señor, se casa de nuevo, o se pone de novia. Y resulta que a la que persiguen es a la mujer. No a él, que se acostó con toda la secretaria. Sino a la mujer. Y yo digo, es como cuando a Jesús le traían la mujer, y decís, ¿y el marido? ¿Dónde estaba el marido? El que pecó contra vos. Siempre es la mujer. Es un tiempo difícil. Y uno dice, uno cree que ya superó esas cosas, pero no, hay cosas que no se superan. Hay cosas que siguen pasando. Y uno dice, y uno se tiene que, bueno, Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen Dios está en control? ¿Cuántas injusticias vive usted? ¿Cuántas cosas le pasan a usted? ¿Cuántas cosas le hicieron que todavía le siguen pegando? En las consecuencias. ¿Cuántas cosas? ¿Y qué va a hacer usted? Se va a llenar de ira, de enojo, de tristeza, de angustia, de indolencia. Y se va a seguir pegando a sí mismo. Por mi culpa, por mi culpa, por mí. ¿No? Que era así, ¿no? Más o menos. No. Cristo me salvó. Cristo me sanó. Cristo me liberó. Cristo me da la palabra. Cristo es mi pan de vida todos los días. Todos los días. Yo estoy feliz. Estoy feliz. Les cuento la alegría del día, porque yo busco tener una alegría cada día. ¿Sabe qué es un buen método ese? Porque si usted quiere tener hoy, yo me quiero comprar un auto o un coche Mercedes B, bueno, siéntese a esperar. Y sí. Ahora, si usted se busca una alegría cada día, su espíritu, su cuerpo, todo su ser, se alegra. Ese es un misil de Rusia. Diga la verdad. ¿Se relajó ahora que sabe que es solamente una ambulancia? ¿Vio cómo es? ¿Cómo son las perspectivas? Bueno. Yo viví esa época, ¿eh? No las misiles, pero por eso le digo. Así que, lo que voy a contar. Así que, siempre lo miro el pastor. Hoy, ¿vió qué hermoso día que era? ¿Lo disfrutaron? El sol, sacaron las cosas afuera y todo eso. Después que el pastor tuvo la reunión acá, les digo, llévame allá a la costa, porque yo quería conseguir un mate. Pero no cualquier mate. Esos mates calabaza. Esos verdaderos mates. Sí, está bien. Sé que mi papá tomaba esos mates, entonces a mí me quedó que yo tengo que tomar mates. Pero son ricos. Hace diferencia en cualquier otro mate. Sea de plástico, de madera, de cualquier otra cosa. Esas verdaderas calabazas, bien curadas. O sea, usted toma los mates más ricos, si los sabe hacer, los sabe curar y los sabe, ¿no? Preparar, como dice mi esposo, dice, qué ricos mates que vos preparás. Sí, porque vos le entras a ti. No, es así. Todo hay que prepararlo. Chicas y hombres. ¿No? Todo hay que preparar. Yo me voy a quedar acá un año, ¿verdad? Ya vamos a hacer la reunión de Débora. Ya vamos a ver cómo preparamos todo. ¿Amén? Así que fuimos y caminamos y caminamos y había un puestito que nunca estaba, pero hoy estaba. Y ahí estaba uno hermoso. Ese, dentro de todo, saltó ese. Usted no sabe la alegría, con la alegría que yo me vine con el mate de calabaza, que me voy a tomar el tiempo para curarlo, para tomarlo, con alegría. Y yo le decía al pastor, ¿viste con qué poca cosa soy feliz? Si no necesita mucho. ¿Tiene un solo cuerpo para vestir? ¿Tiene un solo estómago para comer? ¿Tiene un... ¿No? Sí. ¿Para qué necesita todos los demás? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí también sucedió en el tiempo de Daniel. Daniel, antes de irle a la promesa, en el tiempo de Daniel Nabucodonosor, por la indolencia, Daniel 4, 16, se le dio esta sentencia. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Miren, ¿sabe lo que le pasó? Fue como un animal en medio del campo. Eso fue lo que le pasó a un rey por la indolencia, a un rey. Por eso, Dios está en control. Y Daniel le da el consejo sabio en el verso 27, capítulo 4 de Daniel. Dice, por tanto, rey, acepta mis consejos, tu pecado redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Tenga en cuenta este verso. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tus pecados redime con justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Amén. Si no somos generosos, si no somos personas abiertas al dar, si no somos personas que sentimos el dolor ajeno, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Ahora, termino. Le dejo la promesa. Primera de Corintios 1.30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nunca pensó dejarnos en la oscuridad. Él nunca pensó darnos una mente de bestia, ni darnos las vendas, ni nunca oscurecernos el consejo. Él no pensó nunca quitarnos el entendimiento, como dice Isaías 29. Él nunca pensó dejarnos sin el auxilio del Espíritu Santo. Nunca lo pensó. Pero el único peligro es que contristemos, como dice Efesios 4.30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo lo contristo? Termino con este verso. ¿Cómo lo contristo? Quítese, dice el verso 31, de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A todos, y a todos tenemos que amar, y por todos tenemos que orar, y especialmente por nuestras autoridades, especialmente por nuestros gobernantes. Nadie es perfecto, pero tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios por nuestro pueblo, por aquellos que están en necesidad, pero sobre todas las cosas tenemos que pedir por nosotros, para que Dios nos dé esa capacidad de quitarnos ese espíritu indolente, ese espíritu que nos hace mal a nosotros mismos. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico de este tiempo, estamos en proceso, recuerde eso, estamos en proceso de cambio. Estamos en proceso de cambio. Dios siempre nos va a auxiliar con una palabra de revelación, y siempre vamos a poder salir de donde estamos. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿No sabe por qué le puedo decir esto? Porque estoy libre de todo, estoy vacía de todo, y he visto todo, y he visto lo bueno y lo malo de muchos gobernantes. Y no hablo porque sea esto y porque sea lo otro, hablo porque lo veo, porque se vive, porque propios y ajenos lo dicen. Necesitamos un proceso de cambio. Necesitamos que Dios ponga su mano y que sobre todas las cosas guarde Argentina. No queremos pasar por situaciones oscuras. No lo queremos. Amén. Vamos a ponernos de pie. No nos vomimos. No no es tarde. No es parar para para dar la buena realidad. No nie. Gracias.